Buenas terroríficas noches amigos, hoy les quiero contar una historia que sucede en una de las unidades habitacionales de Tlatelolco de la Ciudad de México, especialmente en el edificio Nonoalco al norte de la ciudad. Estas unidades tienen trágicas historias, una el 19 de septiembre del 85 se derrumba edificio Nuevo León por el terremoto. Aparte de la muy comentada masacre de los estudiantes de 1968 quedando marcados estos edificios. Pero la historia que me trae hoy con ustedes sucede o acontece es la siguiente, en el piso 17 había un departamento en renta, un joven que se acababa de casar estaba buscando departamento para vivir con su esposa. Llega a verlo, sube por el elevador y resulta que quedan encantados pequeño y todo humedito de amor. Además, la renta era realmente económica. Llegan a hacer limpieza para poder habitarlo y se dan cuenta que en la sala había unas manitas de niño pintadas. Le dijo a su esposa, tendremos que pintar esta pared, debe de haber niños viviendo antiguamente en este departamento. La pintan de blanco, color que deseaban para una buena iluminación del lugar, pero al secar volvieron a aparecer dichas manitas. Opinaron que deberían cambiar el color a uno mas oscuro para que tapara bien la señal. Se lo comenta a un vecino que andaba por ahí y este dice, ay mi hijo creo que tendrás que tener la decoración de esas manitas. Ah, pero usted sabe, le dijo. Pásele, cuénteme bien la historia. En este edificio comenzó el día del temblor. Unos ya se habían ido a trabajar, pero otros aún permanecían y se disponían a desayunar. ¿Ya te fijaste en el ducto para poner la basura diariamente? No hay que bajar, se tira por el ducto y cae al contenedor. Sí, me lo dijo la señora, la casera. Prosigo. El papá ya se había ido a trabajar y la mamá estaba por prepararle el desayuno al nene. Y esta le dijo, mira mi hijo, voy a bajar un ratito a comprar un litro de leche, no me tardo. Cuando ella iba en el elevador, hacia abajo, empieza a temblar la tierra. El niño empieza a gritar, pero la mamá lo dejó encerrado. Vio tal vez que el edificio de junto ya se había derrumbado. Lo que se dice y piensa es que un nene asustado se tiró por el ducto de la basura. La mamá aterrada de no hallarlo, lo primero que fue a buscar fue en el contenedor de basura, pero no lo encontró. Solo hallaron su osito de peluche. A la fecha no se sabe qué pasó con el niño. Jamás lo encontraran. Se cree al que al caer, caminó y se perdió. Y ante tanta confusión por el sismo, el niño murió. Por tal motivo, su espíritu anda vagando en ese departamento 17. Por los siglos de los siglos, lógicamente los recién casados, salieron de la infierno de ahí.